¿Qué es el conocimiento de la biodiversidad? Porque cooperar es la solución. Los centros de formación de la cooperación española en América Latina tienen por objetivo la gestión del conocimiento, hacer accesible el conocimiento preciso y relevante allí donde es más necesario. La pandemia no ha podido con nosotros, seguimos trabajando y esta vez con el reto de adaptar nuestra forma de trabajo y nuestros recursos a la nueva realidad, a través de formaciones virtuales y cursos online. Soy Malina Vaca y trabajo en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.